Volver a caminar, pese a contar con lesiones de médula recientes, es ya una realidad para varios monos a los que un grupo de científicos ha implantado una tecnología que permite restaurar el movimiento. Los expertos liderados por el Centro de Neuroprótesis del Instituto Federal Suizo de Tecnología han logrado implantar un sistema de comunicación inalámbrico que conecta el cerebro con la médula espinal de monos para recuperar el movimiento de sus extremidades inferiores. En algunos casos la acción de esta interfaz cerebral implantable, cuyo estudio se ha publicado en la revista Nature, llegó a generar de nuevo movimiento en las piernas de sujetos que sufrieron una lesión espinal paralizante hasta seis días antes de la intervención. La prótesis, apuntan los expertos, está elaborada con componentes aptos para poder desarrollar experimentos con humanos, lo que supone un paso importante para probar su eficacia en el tratamiento de pacientes con paraplegia. La interfaz decodifica señales procedentes de la zona de la corteza motora que ordena el movimiento, las cuales estimulan unos electrodos implantados en puntos clave de la médula espinal inferior que a su vez regulan la flexión y extensión de los músculos de las piernas.